La médica legista en el procedimiento de las necropsias de ley encontró varias inconsistencias en los cuerpos de los cuatro fallecidos, como por ejemplo, habían huellas en las manos, es decir, que fueron maniatadas. Dos cuerpos fueron torturados con arma blanca, estrangulados y ahorcados. Un cuerpo asfixiado y un sofocado. Se presume que las muertes ocurrieron entre las 6 y 8 de la mañana. En las necropsias se encontró como causa de la muerte asfixia mecánica en todos los casos, uno por sufocación, uno por estrangulamiento y dos ahorcados. Cuando hay ahorcamientos se encuentra que hay relajación de esfínteres, por lo tanto, tres de ellos habían estado con las vejigas vacías y el que estaba con la vejiga llena tenía drogas, tenía cocaína y marihuana en su orilla. Los cuerpos fueron entregados a los familiares quienes se acercaron hasta la morgue del hospital José María Velasco Ibarra de Tena y trasladados a sus lugares de origen. También llamaba la atención sus pies sucios, nodosos, llamaba la atención eso, que la chica también tenía lesiones en sus rodillas, como que estaba revillada. La Policía Nacional y la Fiscalía continúan con las investigaciones. El comandante de la Zona 2 informó que se encontró una arma de fuego en el lugar del fatal desenlace. También los indicios encontrados luego de hacer la explotación de toda la escena del delito y en los alrededores se encontró una arma de fuego calibre 9 milímetros, marca Glock, en donde se encontró con cuatro municiones, una en la recámara y tres en la alimentadora. De esto todo fue cotejado, embalado por el Departamento de Criminalística y se puso ya en conocimiento de Fiscalía para que con estos indicios, más dos celulares también que se encontró, fueron ya puestos o ingresados como cadena de custodia. Presuntamente, el móvil de este múltiple crimen apunta a que se trata de un ajuste de cuentas entre agrupaciones que expenden sustancias sujetas a fiscalización. Segundo Toapanta, Noticias al Día.